me alegro de verte y espero que estés muy bien seguramente también con este tema de la pandemia y con lo fácil y digamos lo usual que es ahora comunicarnos a través de videoconferencias de videollamadas que están a la orden del día te preguntarás realmente cómo se mueve este tema de los círculos online porque hasta hace relativamente muy poco tiempo muy pocos años la idea de los círculos de mujeres que teníamos eran encuentros presenciales en grupos en una zona geográfica concreta y bueno más o menos mujeres de la zona algunas se pueden trasladar a lo mejor pero desde la ciudad de al lado el pueblo de al lado pero no desde el otro lado del charco desde otro país no eso pues evidentemente hace un tiempo era algo impensable pero ahora con esta cercanía tan grande que tenemos con la tecnología que nos lo pone todo tan inmediato que es tan sencillo y tan barato ahora levantar el teléfono y llamar a alguien que esté en américa latina si estás en europa pues los círculos de mujeres también se han adaptado digamos a esta metodología esta forma de trabajar y bueno muchas veces me encuentro digamos con ese dilema por parte de algunas de las mujeres que tienen el tema de el círculo online no es lo mismo igual que por ejemplo la terapia online que las presencial el tacto es otra cosa el cara cara es algo distinto y sin embargo me he encontrado con mujeres que han experimentado el online y les gusta más que el presencial tiene otras ventajas otras comodidades para ellas entonces nos podemos plantear esa pregunta de qué formato es mejor si el presencial o el online yo tengo que confesarte que yo siempre he sido muy de presencial y que yo he tenido bastante resistencia al campo online el tema terapéutico no tanto al principio sí que me costó pero como que me adapté más rápidamente y el tema del círculo online lo tuve que abrir me vi forzada a hacerlo digámoslo así o me animé a dar ese paso cuando estuvimos en confinamiento construimos en plena pandemia y yo sentía todavía esa necesidad esa llamada de la que te he hablado alguna vez en en este canal la llamada del círculo yo sentía esa llamada y veía que no podía hacerlo de otra manera porque no podía salir de casa ni yo ni las mujeres que estaban conmigo entonces me di la oportunidad de probar el formato online de hacerlo más o menos parecido a lo que yo hacía de manera presencial tratando de ver un poco los puntos comunes y dije lo voy a poner en marcha y lo peor que puede pasar es que no salga bien que no nos guste que no nos sentamos cómodas y a día de hoy casi un año y tres meses más o menos después mantengo el círculo online mantengo el círculo presencial hago dos convocatorias al mes y me gusta me compensa me llena al principio pensé que no iba a poder mantenerlos cuando nos abrieron un poco la puerta el año pasado a volver al tema presencial creí sentí que bueno que ya me iba a quedar simplemente con el círculo tradicional el de toda la vida que lleva dos años y medio ya en funcionamiento pero me di cuenta de que todavía el círculo online estaba vivo estaba activo entonces dije por qué no mantener los dos siempre que tenga digamos el tiempo compatible la disponibilidad respetándome también el tiempo presente y sin mes siento que no puedo digamos convocar alguno aviso de antemano pero vi que era viable que era posible hacer los dos me di cuenta de que en realidad la energía el ímpetu el sentir en femenino es el mismo que cambian algunas cosas pero en realidad en esencia son muy muy parecidos entonces hoy quiero hablarte no solamente de las diferencias no que nos encontramos en cualquiera de los dos formatos tanto si quieres asistir digamos o como si quieres abrirte un círculo que es algo a lo que yo te invito constantemente quiero contarte sobre todo las cosas bonitas que tiene cada formato cuáles son las ventajas cuáles son las oportunidades que te da cada uno de los formatos el online y el presencial porque son digamos dos formas maravillosas también de crear una comunidad en femenino de crear tu tribu de crear tu grupito de mujeres toque la red y creo que si tenemos estos recursos y la vida nos lo pone tan sencillo como una conexión a internet y un poco más una conexión a alguna plataforma donde puedas reunir a tus mujeres y luego ya pues temas de iluminación de sonido como tú ya lo montes no tiene más entonces vamos a trabajar un poquito sobre este tema vamos a hablar de la parte bella de estos dos formatos vamos a empezar hablando precisamente del lugar del punto de encuentro de la zona donde nos encontramos cuando es un círculo presencial evidentemente tiramos de una sala de un espacio cerrado o a veces abierto yo en verano hago los círculos en la playa porque a mis mujeres les gusta en invierno lo hacemos en una salita cerrada sea como fuere hay un sitio físico eso tiene la ventaja de que es cierto que nos vemos que nos tocamos y que el ambiente físico acompaña mucho yo soy muy partidaria de cuidar el entorno en el que se hace un trabajo tanto a nivel terapéutico a nivel grupal porque a fin de cuentas el espacio forma parte es un elemento más yo siempre digo que el círculo como arquetipo forma parte también del propio círculo y el espacio también el espacio va a recoger ese trabajo energético que ahí suceda por lo tanto es importante saber elegirlo y tenerlo en unas condiciones óptimas y con esto me refiero tanto a nivel de orden como a nivel de limpieza limpieza física y energética espiritual digamos tiene que ser un sitio amable un sitio bajo mi punto de vista que tampoco condicione mucho es decir te cuento una anécdota recuerdo una mujer que me comentó que quería abrir un círculo de mujeres que quería trabajar precisamente el tema de la bruja verde de la magia con las plantas y el único sitio que encontró fue una sala que le prestaban una iglesia que era donde se guardaban las vírgenes y algunos cristos entonces dijimos las dos esto puede salir o tremendamente bien o tremendamente mal porque quizás el ambiente del entorno no es el más apropiado entonces bueno yo ante la duda si puedo elegir elijo siempre un sitio que sea un poquito más neutro quizás no que no condicione tanto pero también como siempre te digo eso lo vas a sentir tú te vas a dar tu cuenta porque tú eres también la que sabes la intención con la que abres ese círculo entonces el espacio es un elemento más y cuando nos trasladamos al formato online pasa exactamente lo mismo al espacio sigue siendo un elemento más importante parece que no parece que no pasa nada pero ahora por ejemplo tú me estás viendo y yo tengo un fondo que es neutro que es blanco seguramente si yo hiciese un círculo y vieses detrás pues mi habitación desordenada o cualquier otra historia o hubieras gente pasando pues te desconcentraría y no estarías digamos en ambiente entonces de alguna manera yo cuido el entorno hasta donde yo puedo llegar que es un poco la proyección que yo te voy a dar pero también hay otra forma de crear un ambiente de crear un espacio que eres tú misma que viene a partir de ti viene a partir de lo que tú haces porque al final al final al final la gente va al círculo por el tema por lo que siente porque se le mueve pero sobre todo por la facilitadora por la persona que abre el círculo por lo que esa persona le aporta y evidentemente todos los círculos tienen un valor porque la persona que lo abre tiene un valor particular entonces eso también forma parte del entorno que uno crea y esto te sirve tanto para el formato presencial como para el formato online seguimos con la temática los temas que podemos tratar en un sitio o en otro en realidad podemos tratar los mismos temas pero nos tendremos que adaptar al entorno por ejemplo si vamos a trabajar el linaje materno en un círculo presencial nos sería más fácil hacer algún tipo de dinámica como algún movimiento sistémico o algún ritual que implique movimiento algún tipo de danza aunque pero bueno también tengo que decirte que ya se están viendo trabajos grupales constelaciones familiares incluso grupales online entonces también es cuestión de quizás echar la imaginación y saber adaptarlo pero digamos como a grosso modo podríamos decir que las temáticas que se trabajan en ambos formatos pueden ser lo mismo pero lo que va a cambiar es el enfoque el cómo lo ofrecemos quizás podríamos quedarnos con la idea de que cuando hacemos el círculo presencial podemos hacer algún tipo de dinámica más de movimiento y cuando lo hacemos online la dinámica puede ser como más pausada entonces a lo mejor te puede venir bien pues al hacer ese mismo tema quizás más desde la palabra quizás más hablando quizás creando más debate quizás creando más la oportunidad de que la mujer se exprese mediante la palabra mientras que en un círculo presencial puedes hacer que esa misma mujer se exprese a través del movimiento a través de una catarsis o a través de cualquier otra dinámica que implique que la persona esté presente yo realmente no hago círculos de mucho movimiento normalmente porque me he adaptado a los espacios que he tenido hemos tenido sala grande pero también el grupo ha sido grande con lo cual no ha invitado mucho a moverse alguna vez he hecho alguna dinámica en la que sí pero normalmente suelo hacer las dinámicas con las personas en el mismo sitio y de manera online pues lo he adaptado digamos he hecho una prolongación de esto mismo sí que es cierto que en los grupos online sí noto más participación hablada por parte de las mujeres hay como una especie como de halo de intimidad que también se crea en el grupal presencial y esto es importante porque ocurre esa magia que las mujeres muchas veces no se conocen porque yo tengo los círculos abiertos yo no tengo un grupo cerrado una mujer puede venir a un encuentro y no volver o volver y venir pues de manera así como esporádica que el ambiente sigue siendo el mismo digamos la energía sigue siendo la misma y muchas mujeres se abren en canal y cuentan historias personales muy fuertes muy intensas con grupos de mujeres las acaban de conocer y sienten que están seguras y eso es maravilloso cuando lo consigues tanto presencial como online pero quizás el formato online tenga todavía más ese plus de seguridad porque por un lado estoy en casa te estoy viendo desde una pantalla pero estoy en mi casa estoy en un entorno que para mí es seguro y puedo contar lo que sea que tengo la sensación de que no me voy a encontrar a estas mujeres por la calle muchas de las que vienen a mi círculo online son vecinas mías o vienen también a mi círculo presencial pero el hecho de que estén ellas aquí cerca de mi casa y hay mujeres que estén en otros países también le da esa libertad de estoy protegida porque no me las voy a encontrar por la calle o por lo que pueda ser estar lejos o incluso también estar plus de estoy en mi casa estoy en un entorno que conozco porque quizás por mucho que yo cree la ambientación en un espacio presencial el hecho de estar en tu casa y de poder estar con la parte de arriba vestida la parte de abajo en pijama y cuando termine el círculo yo simplemente le doy a salir de la reunión y se acabó también es un plus de comodidad y de intimidad de hecho alguna vez hemos hablado de la fantasía de la loca idea sobre todo en invierno de hacer un círculo de mujeres en pijama porque es la forma de decir estamos todas cómodas también por el hecho de decir si realmente estamos en casa estamos cómodos estamos en un ambiente que es el nuestro y me tengo que vestir de cintura para arriba para salir presentable en el círculo pues vamos a hacerlo realmente nuestro vamos a hacerlo realmente cómodo y vamos a hacer un círculo en pijama para demostrar que vamos más allá de la apariencia entonces alguna vez incluso les he propuesto que nos queda pendiente para el próximo invierno ponernos el pijama el más cómodo el más viejo incluso el más feo que tengamos pero el que sea más nuestro que nos identifique más yo tengo uno particularmente feo al que le tengo especial cariño y además coincide que cada vez que me toca el timbre el cartero y siempre es el cartero guapo salgo yo con ese pijama y despeinada algo tiene ese pijama tiene magia la energía que se mueve en los círculos que en el presencial es como muy evidente porque hay un te veo muy muy real muy presente porque las mujeres se pueden ver hay un te toco muy real también muy presente porque las mujeres pueden tocarse si lo necesitan hay un compartir en directo en el aquí y en el ahora y en el sal en el mismo momento y creando esa catarsis esa energía se consigue esto también en el círculo online se consigue muchas veces pasa que evidentemente no las podemos nos podemos tocar pasa que no podemos sentir quizás esa energía de la cercanía pero ese te veo esa energía de estoy en mi sitio estoy en mi lugar se siente se siente igual y muchas veces comentan ellas también parece mentira que tú estés en Suecia y yo esté en México y que parezca que estamos al lado porque es cierto muchas veces es la sensación de parece que te tengo sentado al lado entonces fantaseo muchas veces con la idea de algún día poder juntar los dos círculos y hacerlos todos presenciales pero realmente se consigue tanto se consigue tanto esa cercanía que es una cuestión de intención es una cuestión de actitud y es una cuestión de saber aprovechar los recursos también que te ofrecen estos formatos también otro punto interesante a tener en cuenta sobre todo en el online es el tema del horario si vas a hacer círculos online y te vas a salir de tu país hay que tener en cuenta el uso horario de manera que no sea especialmente tarde ni temprano que no sea una hora digamos como muy contraproducente para las personas que puedan acudir a tu círculo básicamente yo tengo un horario que es cómodo para España y que he visto que más o menos para Latinoamérica no rompe mucho los esquemas, no rompe mucho el día o no interrumpe mucho entonces trato de no moverme de ese horario porque ya tengo más o menos un público fijo que ya me ha manifestado que ese horario le viene bien es cierto que es una hora que para mí es mágica que suelen ser las 8 de la tarde y que para algunas a lo mejor es la 1 o las 3 de la tarde que no sería tan mágico como el cierre del día pero también esto es un acuerdo que llegamos yo propongo esa hora, he visto que ellas responden, alguna vez he preguntado si está bien para ellas mantener ese horario, me comentan que si con el grupo presencial puedo jugar de otra manera en invierno lo suelo colocar a las 8 de la tarde porque ya es de noche, porque ya es el momento de recogernos y en verano sobre todo como lo hacemos en la playa lo pongo a partir de 8 y media porque todavía es de día pero no está oscuro y ya pues la gente empieza a volverse a casa de la playa entonces es una buena hora para asentar el campamento hablando de campamento precisamente en un círculo presencial necesitas unos recursos materiales que no necesitas en el online yo pongo un altar en el centro del círculo, pongo mi lunita, mis caracoles, pongo mis velas, pongo mis cositas y luego claro, terminamos con el círculo, hacemos el cierre y me levanto y recojo todo en el círculo presencial no necesito nada de eso, necesito simplemente montar mi equipo mi cámara, mis luces, mi micro y poco más digamos y una vez que terminamos, si yo necesito algún material lo tengo a mano digamos cerca de donde estoy ahora sentada pero en cuanto yo hago el cierre nos despedimos, cierro la reunión y se acabó me levanto y hago mi vida normal entonces también tiene un plus de comodidad, es mucho más ágil digamos un círculo online en este sentido pero bueno también el otro tiene esa magia de que montas el altar aquí también lo puedes montar pero no dejas de estar en casa o en el espacio donde estés no necesitas digamos recogerlo y cerrar el espacio para cerrar el círculo como pasa en el presencial en definitiva, ¿hay algún formato que sea mejor? no ¿hay algún formato que te dé más juego a unas cosas o a otras? depende también ¿se puede hacer lo mismo realmente en un círculo presencial que en un online? sí, se puede hacer lo mismo realmente como te digo es una cuestión de enfoque y de actitud es una excusa al final que se va a ir quedando obsoleta y esto te lo digo porque lo estoy comprobando en mi propia experiencia se va a ir quedando obsoleto el hecho de decir lo presencial tiene un valor que lo online no tiene en terapia incluso también, yo he trabajado en terapia con mujeres que están en otro lado hemos hecho sesiones con la misma intensidad, con la misma energía con el mismo ímpetu que cuando las hacemos online y se nota y llega igual el trabajo y se manifiesta entonces realmente con una buena conexión a internet no necesitas mucho más sí que es cierto que las que tengo cerca me dicen yo prefiero el formato presencial es una forma de salir y de moverme pero si por lo que sea no puedes hacer encuentros presenciales porque no tienes un espacio porque nos vuelven a encerrar por lo que sea que esperemos que no porque tienes público, tienes mujeres que están lejos no descartes la idea online porque es muy poderosa, es muy mágica, es muy especial y con intención, con actitud, con energía y con buenos temas se consigue el mismo entorno envolvente así que pruébalo, no lo descartes siempre tienes la oportunidad, digamos, de experimentarlo viniendo a uno de mis círculos así que si te suscribes que tienes abajo el link para suscribirte a mi canal yo te voy informando también de cuando hacemos los encuentros y lo vives por ti misma y después ya decides que va contigo, que es mejor para ti incluso si algún día abres un círculo también tienes esa experiencia contigo para saber si es para ti o no lo es pero por lo menos pruébalo espero que te haya gustado espero que te haya aportado espero que te haya servido y espero que sigas moviendo tu energía femenina y tu energía cíclica de la manera que sientas de la manera que quieras pero que se expanda cuídate y nos vemos prontito pues eso espero chao